Me critican Me critican por llevar a un niño Me critican por ser un menor ¿Qué por qué va en la calle a esta hora? En su casa el chiquillo estaría mejor Dicen que lo traigo pa' burlarme Para que se rian de él Y no saben que al niño lo traigo Pa' que vea su arte y disfrute con él A lo rico sangre, chiquillo, vela Corazón gigante y alma guerrera Un pecho no ve tus sueños Quizás te falla por ver primera Pero si no andaba por camerino Y yo lo hace incluso como un chiquillo Acordándote del Cachi que desde el cielo estaba contigo Pero ya hay media en el escenario Y con tu tranquilidad que siento ser un cómulo Manolito yo te llamo No es tu nombre de verdad Javier Cachi y yo morente Uno de los nuestros ya Con tan solo trece años Tú demuestran mucha tabla Sangre de carnavalero Hace que tu corazón Te redobla diez por cuatro Cuando me hizo el cabrero Y con tu culo Yo te llamo ¡Aplausos! ¡Aplausos!